La zona norte del estado es cruzado por el afluente del río Jalcán, mismo que riega importantes parcelas y tierras de cultivo de las diferentes comunidades serranas. Al mismo tiempo, sus aguas verdes y tranquilas bañan los sentimientos de sus pobladores, dando paso a la fiesta y al amor. La paz de tus ojos en mi alma, tan solo un momento, tan solo un instante, y yo me rendí, creí que tus ojos divinos me darían la vida, me darían ternura, y yo me creí. Sentí que tu cuerpo es taseado, se unía con el mío, soñé que a mi alma llegaba por mi del amor. Mentira, 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 tan solo mentira, era solo un sueño, un sueño de amor. Sentí que tu cuerpo es taseado, se unía con el mío, soñé que a mi alma llegaba por mi del amor. Mentira, 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 tan solo mentira, era solo un sueño, un sueño de amor. Un sueño de amor, un sueño de amor. Un sueño de amor. Un sueño de amor. Mujer, por eso te tenes, quieres verme en el exilio, y esas formas que tú tienes, por mami más grande y digno, solo tu amor me entretiene. ¡Ya! No le brindas auxilio, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa, tú tienes esta belleza que toda despierta celos. Como de la orquídea, no hay flor que nos sienta envidia, ya los nace una envidia, tú eres lo que más prefiero. De tus labios es mi ser, y tengo de amarte un hombre, pues tus encantos mujer. No como la miel de enjambre, tú no te vas a perder. Un sueño de amor, un sueño de amor. Una vez lo que sea tarde, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa, tú tienes esta belleza que toda despierta celos. Como de la orquídea, no hay flor que no siente envidia Cerroso se aboga en vida, tú eres la que más prefiero Nunca le hice año en tu boca, la yo fiel es tu silueta, sensaciones me provocan El solo verte me inquieta y mi ser a ti se evoca El amarte es mi meta, quiere decir a mi anhelo porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza que en todas despiertas celos Como de la orquídea, no hay flor que no siente envidia Cerroso se aboga en vida, tú eres la que más prefiero Cerroso se aboga en vida, tú eres la que más prefiero ¡Ahí vienen los novios! ¡Ahí viene la orquídea! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.